Con una inversión que superó los 790 millones de colones, el Cantón de Desamparados ya cuenta con dos secudis. Uno se ubica en San Juan de Dios y el otro en urbanización Loto 3. Con recursos compartidos entre Fodesab y la Municipalidad del Cantón, hoy 150 niños y sus padres tendrán una mejor calidad de vida. Y sin lugar a dudas aquí en Desamparados hemos encontrado grandes aliadas como ha sido la señora diputada, doña Anis Aburido, doña Mauren, la señora alcaldesa, a los regidores que han entendido también los beneficios que llevamos a sus comunidades. Muchas gracias doña Aurora por sus palabras. Y por supuesto una serie de instituciones más que no estaban contempladas en esa alianza inicial, pero que han venido siendo contagiadas de lo que esto supone para el país. Es el inicio de lo más importante y es una posibilidad real para que los niños de nuestra comunidad tengan una mejor posibilidad de formarse como seres humanos integrales. Los pequeños en edad preescolar serán formados de manera integral gracias a personal calificado y sistemas educativos de talla internacional que desde ya se aplican en estos centros infantiles. En la Fundación nos preocupamos realmente porque todo lo que fueran los centros infantiles tuvieran innovación pedagógica. Eso significa que para nosotros uno de los aspectos fundamentales son los derechos del niño y desde ahí los niños y las niñas son el centro y son los protagonistas del aprendizaje. Red de Cuido, una promesa de campaña con sentimiento y corazón de madre.